En principio, muchas gracias, muy contenta de estar acá en Salto ofreciendo algo de lo que me gusta hacer, que es la danza Movimiento Terapia y que, bueno, es una disciplina que utiliza el movimiento para acompañar procesos de integración personal, procesos de integración social, física y emocional. Sí, soy psicóloga, fui bailarina y actualmente también docente en la Universidad Nacional de las Artes. Y, bueno, fue una experiencia, digamos, de la formación y del estudio en donde fui encontrando que entre las emociones, el cuerpo, la vida emocional y la psicología, digamos, había algo que podía ligarse. Y en algún momento de mi vida encontré que esto se podía, bueno, justamente así integrar en la utilización del movimiento, en propuestas en donde la persona puede conocerse a través de sugerencias o de propuestas de movimiento, conocerse, digamos, en ámbitos individuales, en espacios de danza y movimiento individual o en espacios también grupales en donde va a poder tener una experiencia de trabajo propio individual en un ámbito compartido con otros. Actualmente, ya desde el año 2007, es una carrera y especialización en danza, movimiento, terapia en la Universidad Nacional de las Artes. Es una carrera de posgrado. Y empezó... Sí, hay que tener un título de grado, ya sea en las artes del movimiento o en algún título de grado que permita, digamos, alguna conexión con las áreas de la salud. Pero sí, la persona que utilice la danza, movimiento, terapia, tiene que tener una formación en artes del movimiento, digamos, porque es desde donde se parte para hacer una propuesta o ofrecer sugerencias y propuestas de movimiento, entonces sí, hay que conocer artes del movimiento, que pueden ser distintas artes o la educación física o el yoga y que, bueno, después con el estudio, con la formación y con la experiencia se van modelando a la práctica de cada profesional. Bueno, recién estoy llegando y ya me están pidiendo que vuelva, me encanta venir a visitar acá a mi amiga, a vos, Nancy, y poder proyectar alguna experiencia así a lo largo del tiempo también me gusta. La idea del taller de hoy es, bueno, dar a conocer a las personas que vengan a participar un poco de esta práctica de la danza, movimiento, terapia, que conozcan cómo es esto de poder conocerse a sí mismo a través de la danza y el movimiento, a ver cuánta información en el movimiento propio, tenemos las personas acerca de nosotros mismos. Y pueden contactarme o encontrarme en mi página de Facebook, que es Marcela Baez Danza Movimiento Terapia, o escribirme mails a mardanzamás.com.ar. Y, bueno, la idea es, un poco, si en la medida que a la gente le interese y le guste, y lo encuentren como algo provechoso para su vida personal, abrirse un espacio de atención y trabajo de consulta acá en Salto y veremos con qué frecuencia, mensual o bimestral. Pero, bueno, sí, la posibilidad y la apertura está.